Bueno y para el día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso arroz en olla de presión si como lo escucha en olla de presión muchos dirán eso no se puede, eso es mentira pero créeme que si se puede, hay una olla de presión holandesa que se puede hacer el arroz fácil es cuestión de 15-20 minuticos nada más, en este caso vamos a ponerle una cebollita morada picada finamente en cuadrito, si señor, luego de esto ponemos un poco de aceite en la olla de presión holandesa donde vamos a hacer el arroz, quedamos la cebolla, esperamos que sofría un poco, que dore un poco pues no tanto, ya tenemos el arroz aquí preparado, en este caso va a ser una libra, si señor, aquí en una taza y le vamos a poner el arroz, ya hecho este procedimiento pasamos a revolverlo, pasamos a revolverlo, esto ayuda a que el arroz quede un poquito más suelto, luego a esto le echamos unos ingredientes, en este caso van a ser curry también le ponemos un poco de pimienta, también le vamos a poner un poquito de ajo en polvo, revolvemos estos para que todos estos ingredientes que le acabamos de echar compacte y el arroz lo quede mucho más sabroso, le vamos a echar de estas tazas, dos tazas y media exactamente, echamos la primera, si señor, dos tazas y media recuerden mi gente, aquí le echamos la segunda y ya esto pues, cuando estén las dos tazas y media le vamos a poner la sal al gusto, obviamente pues a mí me gusta siempre hacerlo, hay personas que ya tienen la medida exacta pero a mí me gusta siempre probar las cosas, porque hay veces que uno pues la embarra, pero bueno, ya después de esto la vamos a tapar y lo vamos a poner en llama alta, llama alta, es cuestión de minutos nada más, porque esta es una olla a presión, recuerden, aquí empezó a salir ya la primera fracción de la cosa, cuando ya tengan estos dos punticos que se ven acá señores, así que estén totalmente las dos rayitas negras salidas, ya el arroz está, toca esperar que se enfríe, que salga el vapor y miren cómo quedó, bueno, aquí esto es una parte de cómo quedó el arroz, luego de esto le pongo, a mí me gusta ponerle un poquito de mantequilla, que esto le da un poquito, no sé, se imprende un poquito más de sabor, lo puedes acompañar con lo que tú quieras, carne, pescado, en este caso lo acompañé con un pedazo de sierra, espero que le haya gustado el video, Dios los bendiga.